episodio 13 de respondiendo comentarios en el canal de la garza resistente sin filtro como siempre ya saben así que vamos con la intro y larguemos hola 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 amigos de la garza como anda bandurria hermosa este nada mi nombre es francisco para los que recién llegan y hoy estamos en otro episodio de respondiendo comentarios vamos a seguir con el comentario de el amigo jjp pizarro 123 que en el vídeo de anduinos me pone yo he sido de mate desde que se creó dicho escritorio porque empecé en ubuntu pero no quise tragar con unity y después con genome 3 me quedo con genome 2 bien no obstante mate está incorporando otras imposiciones de ubuntu como si estén de en un principio snap y whale así que me estoy planteando el buscar otra distro de referencia con escritorio mate y base debian está muy bien en que esta distro elimine snap como imposición también que funcione con x 11 en vez de wayland pero qué pasa consiste en de con que in it funciona y no funciona consiste en de lo que te sugiero es que migre es directa pero derechito adewan andate adewan que es debian pero con system 5 y le metes ahí arriba lo que quiera le podés meter mate le podés meter lo que se te dé la gana y listo problema resuelto para en linux siempre va a haber opciones eso es lo maravilloso de este mundo querido amigo pizarro así que nada yo creo que de one sería una gran opción o si no void void una list una distro creada desde cero super digamos es sólo en release pero es muy sólida y funciona con granite así que mira te di dos opciones para que para que puedas este migrar desde hubo un tomate felipe garcía 82 22 estimado distinguidísimo querido amigo felipe garcía dice que bueno estos vídeos de respuesta tome su me gusta muchas gracias he recibido ese me gusta este así que le mando un gran abrazo querido felipe garcía daniel oscar samó dice gracias quiero darle una oportunidad a probar otra vez en ubuntu y siempre snap me frena lástima que sea sobre el 22.04 pero a gran agradiar al 24 04 para ver en nombre es fan o es gracias por el dato también mi dectoplino que estoy usando más es q for o q for o es bueno pero q for o es este es súper ligera esa distro así que si quieres probar fan o es también es súper súper ligerita súper ligerita así que gracias daniel oscar y me alegro que te haya servido la las recomendaciones querido henry alcalay me pone saludos amante del software libre me gusta mucho este contenido gracias gracias a vos henry querido este creo que este es tu primer comentario creo estoy casi 99 por ciento seguro que es debes haber llegado hace poquito al canal así que bienvenido henry hermano del alma señor normal 81 91 un gran amigo me dice como siempre es un placer escuchar tus reflexiones especialmente de la filosofía ante el software libre un fuerte abrazo desde españa amigo francisco bueno desde acá de argentina un fuerte abrazo para vos estimado señor normal querido que siempre estás ahí del otro lado haciendo el aguante de hecho mira dos comentarios seguidos tres comentarios tuyos dicen muy buena review en cosmic como de costumbre añadida a la lista de futuribles parece un entorno muy configurable y agradable para trabajar y que tenga esta estabilidad hablando de una alfa es altamente y es realmente ilusionante un fuerte abrazo amigo francisco un buen abrazo para vos y espera ya falta muy poco creo que a fin de año van a alargar la versión final o por lo menos en la beta creo que la beta la largaron hace muy poquito no perdón estoy informando mal alfa 2 creo que es una versión alfa 2 que largaron ahora así que están avanzando están trabajando los chicos de system 76 y otra vez el señor normal dice en el vídeo de fan o es gracias por mostrarnos está interesante distro está bien ver las distintas opciones para distintos recursos porque siempre toca revivir un viejo ordenador y éste es una firme candidata abrazo fuerte desde un pueblecito del interior de españa así que bueno me alegro siempre 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 imagínate acá lo que es en sudamérica que todo es más complicado a veces toca hacer que los equipos aguanten aguanten y aguanten y nada de fan o es son en distros que llegan al rescate así que es genial quedate tranquilo que probala que creo que te va a gustar guerrilla me dice una genialidad parece en tu vídeo gracias gracias por querer estar así que nada este la genialidad de ustedes que se animan a escribir y comentar y charlar entre todos señor normal me pone gracias por tus reflexiones fuerte abrazo en el video de manjar o sebastián tabela un crack el amigo el amigo del script eso hace el apodo de sebastián el amigo del script el rey del scripting dice bueno agrego a la revisión cuando van a descargar en la carpeta de versión 1.0 hay varias hizo para descargar entre ellas en español mirá vos qué buen dato así que si prueban la versión libre está todo en nuestro idioma qué dato gente tomen nota a los que les gustó anduinos tomen nota de esto sí que hay una versión dentro de versión 1.0 hay que entrar y hay varias hizo en idiomas entre ellas el nuestro así que gracias sebastián sebastián siempre participa y participa donde pone el ojo pone la bala sebastián tabela querido mini gameplay 76 me pone esta distro me tocó las pelotas ya se dieron cuenta el navegador firefox ellos lo de la distro lo han predeterminado para que cargue su página de inicio qué bonito no dice y no deja cambiarla a otra página no jodan y la libertad de un sistema linux dónde queda instale waterfox y si me y si me deja cambiar perfectamente la página de inicio o sea esta distro es una tramposa a cagar bueno está recontra caliente mini gameplay no te caliente hermano la verdad que no me había dado cuenta de ese detalle o sea nunca cuando hago una revisión me fijo si se puede cambiar la página de inicio del navegador porque doy por hecho que claramente se puede pero bueno buen dato el que nos dejas y habría que ver que cómo han configurado firefox o que han tocado para que no se pueda o que no permita cambiar la página de inicio no bueno datazo que nos da mini gameplay y te repito no te caliente hermano no te caliente en que se calienta pierde serafín cristian moreno muchas gracias por el vídeo la primera vez que veo esta sección muy entretenida a la espera de futuras ediciones bueno ya vamos por la 13 vamos ya ya tenemos varias varias ediciones de respondido comentarios querido serafín post data perdón por la falta de acentos pero el teclado en inglés no me permite colocarlos saludo grande y ánimos para seguir creando contenido como este bueno muchas gracias serafín qué lindo nombre que tenés loco me acuerdo me hacía acordar un tío mío español que se llamaba serafín es un hombre que ya casi no se ve este ya no ya no hay nombres que pasaron de moda no sé si 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 sienten eso ya hay gente que dejó de nombrar a los niños con con nombres y hay nombres que se van perdiendo y son muy lindos de hecho de donde yo vivo por ejemplo es repoco común el manuel yo me llamo manuel y es muy poco común el manuel no no se lo ve tanto no se lo escucha tanto pero bueno este gracias hermano gracias por pasarte val.z3d755 me dice hola amigo tengo que decir que fui usuario de windows trucho y software pirata como como muchos en el pasado hace ya varios años que me alentaron a usar linux al principio fue con dual boot viene ahí pero rápidamente opté por linux la primer distro fue ubuntu bueno como muchos una de las principales razones para continuar con linux fue la seguridad con windows se me llenaba la máquina de virus y terminaba formateando el disco o te desfragmentaba no se acuerdan se acuerdan cuando desfragmentaba pamita que desastre que eres con linux jamás tuve un virus eso me enamoró hoy estoy usando big linux una buena distro la instalé hace alguna semana y la estoy testeando hasta ahora estoy conforme datazo yo nunca probé big linux y mucha gente habla muy bien de big linux debo decir que me encanta tu canal y sobre todo que no sos dogmático hay algunos fundamentalistas no sólo de linux sino de determinadas distros no acuerdo para no acuerdo para nada con eso que cada uno utilice la distro que mejor le viene a su trabajo o al uso que le da a la compu un abrazo bueno coincido para eso están son herramientas siempre digo lo mismo en un linux es una herramienta es una familia de herramientas y y que cada uno utilice lo que le sienta que le sienta que le resuelve mejor la vida así de simple así que balseta gracias datazo lo que nos contás de big linux ya son varios los que me vienen hablando de big linux así que creo que la una de las próximas review va a ir por ahí este abrazo enorme hermano del alma gracias por sumarte a la familia de la garza resistente espectrum alguien ha probado correr sobre esta distro algún emulador android qué tal el desempeño en las distros que he usado mint wubuntu sorin este tema de android ha sido todo un dolor de cabeza bueno yo no suelo hacer eso porque sinceramente no 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 me llama la atención hacerlo lo que sí tengo que decir es que para emular android sobre hay un emulador de android que no recuerdo el nombre pero funciona sobre wayland así que te pongo en aviso de que si quieres usar ese emulador tenés que estar usando una distro con wayland y anduinos y concretamente en este vídeo como me comentas trabaja sobre x 11 así que tenías que tener una distro con wayland y probar el emulador de android ahí que no me acuerdo el nombre la verdad que no me acuerdo esa te la estoy debiendo holt holt en el vídeo de linux mint me dice saludos gracias por la revisión hace ya un par de años que instalé linux mint en una del inspiron 5570 y siempre salió un error de acpi en la pantalla de arranque no pointer back to namespace nunca me salió un error así lo mismo me ha sucedido con varias distros basadas en debian y en ubuntu cubuntu cadeneon debian mx linux y hasta open suce si hubiera una manera de corregir esos errores molestos en la pantalla de inicio me gustaría probarla nuevamente en un equipo hp de sexta generación bueno lo mismo te digo lo que te dije recién no conozco nunca me salió ese error error acpi no pointer back to namespace no sé qué se referirá no 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 la verdad que no te nunca me ha pasado no me topé con ese error nunca te hago te hago una pregunta cuando después que arranca y ingresas al sistema sentís que hay algo que no funciona bien hay alguna algo que no te reconozca el sistema el bluetooth no sé el backlight esas cosas sería interesante que nos cuentes este porque a veces en la pantalla de inicio hay cosas que son errores y son simples warning o sea advertencias pero que no quiere decir que estén que no estén funcionando digamos la verdad que no ese error no lo conozco querido home no te puedo ayudar acá en este momento igual gracias y si alguien sabe o si alguien le ha pasado por favor contéste lea a cada al amigo a ver si podemos encontrar una solución tt danco muy buenas estoy probando la versión de i3 en cuerdo vamos tt otro cuerdero pero no me sale nitrogen para cambiar el wallpaper alguien sabe cómo cambiarlo en el archivo de configuración de i3 creo que lo podés hacer y si no si estaba nitrogen hermano estoy casi seguro que cuerdos trae nitrogen por ahí en el lanzador pone wallpaper y te lo tira pero estoy casi 100% seguro que si trae nitrogen este la versión de bueno la versión estándar de cuerdo viene con i3 y con suey este y en el caso de quien 3 con i3 trabaja con x11 tiene polibar este y tiene nitrogen para cambiar el wallpaper y si no tiene nitrogen seguro tiene fe fe h y ahí en ese caso andate el archivo de configuración de i3 en cuerdos y ahí lo vas a encontrar matías miles y 66 71 y comparado con deep in me pregunta a linux mint ojo qué buena pregunta bueno yo te voy a dar mi opinión esto es una opinión por favor no me salten el cuello aclaró para mí linux mint comparado con deep in pero me quedo tres mil veces con linux mint con deep in pero yo ya expliqué a mí me parece una distro muy sobrecargada que además el entorno particularmente a mí no me hace sentir cómodo con lo cual me voy a linux mint pero de cabeza tres mil veces pero sin dudarlo sin dudarlo acá jope jope bj2 wl me dice si pudiera explicar cómo instalar sac de odio en linux sería genial apa no tengo ni idea que es esto que me estás solicitando ya lo voy a voy a tomar note y google haré un poquito a ver de qué se trata hermano la verdad que no sé de qué me hablas divers sistemas 81 69 me dice hola garza yo de esto hablé particularmente en un artículo que escribí en mi blog cuando salió ubuntu otra que tal baila imitando completamente la apariencia y logos de windows 11 para cosas como esta muchos deberían quedarse donde están es decir windows 10 y si no que se gasten la plata en un equipo nuevo q 4 o es también lo hace pero se queda en parecido a y no a imitación de no sé bueno en primer lugar divers sistemas déjanos déjanos tu blog para los que no lo que no conocemos déjanos cuál es la dirección no sé si te va a dejar en los comentarios dejar poner el enlace pero por lo menos contarnos cómo se llama tu blog así lo visitamos y lo agregamos a nuestras fuentes está bueno siempre este conocer puntos de vistas nuevos y demás así que te invito a que hagas eso y con respecto a lo que comentas bueno yo creo que la libertad de genio linux permite permite que cada uno elija si quiere no sé hacer una distro elegir qué entorno tunearlo como le guste a cada uno qué sé yo está está distro anduinos ha generado mucho digamos ha hecho que se abra una grieta y no entre ha generado muchos comentarios algunos positivos otros en contra yo creo que no hace nada de malo que esté ahí y quizás mucha gente se anime a probar este genio linux gracias a esta puerta de entrada digamos quizás este y para mí eso es bueno ahora sí sí para vos no es bueno que haya gente y que mejor se quede en donde están este bueno son diferencias de opiniones para mí sí es bueno que venga más gente al mundo de genio linux así que pero bueno qué sé yo para gustos de colores por eso esto es lo maravilloso de este mundillo no muchas muchas gracias por por escribir diversidad y dejanos tu blog porfa porfa tucson me dice linuxero e hincha de river como toda persona de bien a tucson bueno si yo soy hinchas de river soy este hincha hincha de river este azul 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 ahora estamos en semi de copa libertadores así que este ya estoy faltan falta como un mes pero yo ya estoy nervioso por esa semifinal así que tucson este abrazo abrazo river platense hermano querido javier gutierrez 40 88 me pones muy agradable estar estar escuchando tus respuestas y tu punto de vista gracias por compartir bueno gracias a vos javier por estar y escuchar este agradecido agradecido marcelo 86 90 me dice que excelente enfoque para recomendar linux en el vídeo de no recomienden linux recomienden aplicaciones si este creo que también esa es una de las mejores formas es decir hay mucha gente que puede estar usando windows pero recomendar que utilicen aplicaciones de open source y decirle usa blc usa este libre office usa no sé gimp usa hoplin usa bueno un montón thunderbird hay un montón de herramientas muy buenas que son multiplataformas entonces cuando la gente se habitué que puede hacer toda su vida y su trabajo con esas herramientas después cuando pase a gnu linux ya se va a dar con que están están todas las cosas que ya están acostumbrados a usar dice falta vídeo de apps para consola pero simples te paso alguna o para datazo de marcelo a ver mc o sea midnight commander igual que norton commander de los 90s micro editor de texto para seres humanos no como bim jajaja este si yo odio y odio el editor texto vi lo de texto lo obvio yo soy team nano aguante team nano no conocía micro ojo nm tu y para gestionar redes ranger para navegar carpetas y editar archivos rápidamente y el h top para ver el uso de la cpu seguro y más pero tiré las primeras que recordé muchas gracias marcelo crack por estas recomendaciones así que nada un sos un genio hermano gracias por dejarnos estos datos tati platino en el vídeo de cómo uso que hay de en la y dice buenas muchas gracias por este contenido está espectacular que muestres el proceso de edición además de explicar que se usa una combinación de varios programas igual que tú usas gimp también se podrían usar inkscape crita carbón y quién sabe cuántas más todo lo que muestra está perfecto me gustaría darte de nuevo una sugerencia que estoy seguro que ya la hice anteriormente y es que como trabajas con lienzo de 19 de 1920 x 1080 que es el tamaño perfecto para la mayoría de la gente lo que no muestras en este vídeo es la captura del escritorio de la distribución linux entonces a lo que voy es que el escritorio de la distribución capturas no debe ser fhd porque vos le dejas un marco ese marco que le dejas hace que la imagen capturada del escritorio se cambie de su tamaño nativo a uno más reducido por ejemplo pasa de 1920 a 1080 de perdón por ejemplo pasa de 1920 x 1080 a 1820 x 980 en caso de que los márgenes de tu marco sean de 50 píxeles ojalá se entienda lo que intento explicar si se entiende clarísimo en ese proceso de resize de imagen se pierde nitidez que si fueran imágenes vídeos como la webcam o fotografías no pasa nada pero al ser captura de escritorio hay texto ese texto pierde nitidez nitidez se ve borroso blur borroneado difuminado y en esa pérdida de nitidez en el texto se nota y molesta y hace que la calidad del vídeo no sea la mejor que puedas obtener y con máquinas virtuales es fácil de solucionarlo porque las máquinas virtuales la puedes configurar la resolución que quieras o sea puedes a una máquina virtual configurar la resolución en 1820 x 980 para que coincida con tu marco y así no pierda calidad al no hacer falta el proceso de resize coincido contigo en que el contenido es lo más importante bueno lo que nos dice está ti es a ver es crack que es editor este ya experimentado tiene razón tiene toda la razón del mundo a veces uno por comodidad graba y después en el que en live al meter el marco queda digamos o el marco te tapa el panel superior por ejemplo o para que eso no ocurra uno le hace un resize en cadena se llama transformación en donde le bajas del 100% lo pones en un 96 en un 97 por ciento entonces ahí es donde se pierde un pelín de calidad y si es así está ti tenés razón voy a voy a cambiar esa esa partecita de mi flujo de trabajo la vamos a mejorar en futuras entregas así que gracias por el dato hermano este súper pero súper nutritivo este comentario look gb rl me dice más claro échale agua gran vídeo máster yo cuando edito para la nocturna y otros proyectos los hago bastante parecidos menos los marcos porque no los usa pero ahora me diste una idea piola en lo personal uso chat cat para editar pero le voy a dar una oportunidad a que ir en live a ver qué tal va en debian xfc bueno saco te es una hermosa herramienta para mí que en live es muy superior a chat cat pero es buena chat cat y depende a ver es como toda herramienta depende para que la necesites depende qué nivel de edición hay a veces con chat cat te anda sobrado y no tenés por qué cambiar este y qué sé yo si quieres probar que en él hay probarlo que te va a encantar estoy seguro que te va a encantar y además arriba de debian xfc va a andar bárbaro este pero a lo mejor si con chat con ya logras lo que vos querés a ver vos tenés en tu cabeza la idea de cómo crees que sea el producto el vídeo final bueno si con chat con lo logras quédate tranquilo y quédate ahí no pasa nada es bueno yo muchas veces lo instalo a shot cut pero pero no termino en que en live siempre linuxero errante pedazo de vídeo querido francisco me ha parecido súper interesante no creas que para mí sigue siendo muy complicado y tú lo has explicado muy fácil es cierto que tenemos que hacer de nuestra parte para ir mejorando poco a poco nuestros canales un abrazo hispano grande juanjo querido bueno te mando un abrazo enorme querido juan y si de a poquito cada uno va poniendo su granito de arena en este mundillo y nada de eso se trata de eso se trata y de contagiar también no para que mucha gente que tiene mucho para decir este también se anime se anime pierda por ahí la vergüenza o a veces no tiene tiempo bueno que busque la forma de hacerse un tiempito este prender el celular porque no necesitamos tener el micrófono la cámara con dos o tres cositas que casi todos tenemos podemos alargar y empezar nuestro canal y nada aportar si se trata de aportar ideas nuevas opiniones nuevas frescura si aportar frescura así que gracias juan hermano te mando un abrazo grande mi querido valenciano amigo aquí el compañero quiero que no diga nada quiero que no diga nada bueno no digo nada dice muchas gracias Paco espero algún día perderle el miedo a la cámara no hermano justamente perder el miedo o si no hacerla fácil grabarlo en formato podcast grabar en formato podcast se te va a escuchar la voz probar equivocarte si te trabas hablando volvés atrás borras lo volvés a regrabar hasta que te va a ir saliendo vas es un entrenamiento que después sale así todo pum pum rápido este perdón el miedo hermano y abrite un de última abrite un podcast o hace captura de pantalla depende lo que vos quieras el contenido que vos quieras hacer si pues hace captura de pantalla con tu voz en off así que nada hay opciones hermano perderle el miedo y mandarle para adelante hacho 195 dice muchos rompiéndose la cabeza llega la garza con una imagen guimpe en la mochila lo hace todo en cinco minutos buenísimo gracias hacho querido bueno la idea era esa mostrar que por ahí no es tan complicado no hay que tenerle miedo sí gracias hacho abrazo de gol hermano deseo frep me dice buen día soy un nuevo usuario linux bienvenido y actualmente tengo el mint 21 3 y estoy muy contento sin embargo quisiera saber si es seguro instalar el mint 22 bilma gracias saludo sí sí hermano es absolutamente seguro es una versión que es muy robusta así que probala compro con total tranquilidad con toda tranquilidad este el norberto jiménez dice excelente vídeo querido francisco totalmente de acuerdo contigo el contenido es lo más importante para mí por otra parte te cuento que también trabajé cinco años en la parte de postproducción en un canal de televisión regional aquí en venezuela que grande hermano es el canal del divinita resistente este sí que bueno lo que nos contaba este que bueno un alberto sí 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 alberto es un tipo que está lleno de sorpresas no alberto tiene tiene mucho que contar también abrazo enorme querido hello hello code linux dice mejor inkscape y shotcat o sea él propone que reemplacemos gimp por inkscape y kdenlive por shotcat este y bueno perfecto 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 dos maneras que tiene por ahí me parece es muy potente para lo que es este edición de gráficos vectoriales en cambio para editar imágenes vendría a ser este gimp para mí la mejor opción pero bueno va buenísimo el dato y los demás ya saben pueden este también este hacer algún digamos un tipo de edición de imágenes dentro de inkscape sin ningún problema mi higiene aventura dice date un blog a porque en el vídeo de para mostrar este estaba imitando al al querido amigo javier santa olaya mandemos un abrazo a javier este en su vídeo yo lo sigo mucho porque me apasiona la física la astrofísica y todo ese tipo de cosas me apasiona me apasiona acá tenemos a ver a ver a ver a señor nadie xyz que en el vídeo de slim book os dice no sé que tienen contra las derivadas pero lo mejor es usar las bases y de ahí construir y personalizar a su gusto en vez de distro hopping bueno muy bien señor nadie este yo siempre también en lo personal en lo personal siempre termino usando distros madres o sea puede ser debian arch es opensuse fedora siempre voy a esas aunque por ejemplo estuve muchísimo tiempo ahora hice una pequeña pausa pero estuve muchísimo tiempo en cuerdos que es una derivada de debia y la verdad que andaba bárbaro y este ahora estoy en fedora y se vas mi gran productor ejecutivo dice en mi caso prefiero usar un mint pop manjaro ya que tienen previamente configurados con nvidia y flat pack puedo hacer lo mismo con debian si totalmente pero ya me siento más cómodo usando esas derivadas y si está bueno a ver hay gente que dice yo quiero algo que no lo pongo y que salga andando y no tengo tiempo y está perfecto y por eso en el mundo ingenuino existen todas estas opciones ya me parece genial así que tenés a señor nadie x y z que le gusta ir distro madre y la personaliza a mi gusto y después tenés a cebas que te dice nada listo yo quiero algo que lo lo enchufo le doy arranque y salga funcionando así que nada ya está para gustos hay colores y gracias al mundo gracias genial y nos hay muchos muchos colores bueno acá se viene una seguidilla de vídeos de gente que vio el vídeo de slim book o es que dice alex montero me dice saludos gracias por tu tiempo gran aporte cultural al mundo digital a linux excelente atención eficiente rápida respuesta que la pases bien en tu tiempo libre y laboral muchas gracias alex montero este te mando un gran abrazo hermano y gracias por pasarte y dejarnos esto este comentario que te dan mucha energía buena onda felipe garcía bueno el vídeo gracias felipe hermano del alma te mando un abrazo de gol gigante tucson es posible que las apps estén reservadas para los que compren equipos y no así liberadas para el sistema operativo gratuito sí sí y no porque en realidad bolas podés instalar como a ver esas apps de slim book las podés instalar la podés entrar en debian o en ubuntu la podés instalar tranquilamente sí así que en el limbo es también hubiese sido genial que ya ven que ya viniera si en la iso y que uno en las intales ya estén ahí porque sería el haber el valor agregado de la distro me parece que serían en las apps propias de slim book pero bueno no las pusieron vaya a saber uno porque jeffrey sánchez me pone buen vídeo me ayuda a saber si es lo que intento o no bueno jeffrey espectacular este buenísimo probala probala a slim book a ver qué te parece a vos sí además recordar que podés cuando la instalas podés instalar en cada plasma también que quizás sea otra experiencia tati platinum en el mismo vídeo de slim book me pone chas gracias por el contenido y por el tiempo ahorrado primero no sabía que es limbo tenía un sistema operativo segundo dije genial hay que probarlo tercero no me gustó que sea base ubuntu pero hay que seguir mirando cuarto que bueno que tenga genome y cade quinto qué malo que lo hayan personalizado tan exageradamente a genome no sé cómo estará el cade creo que el cade está mucho más puro sexto con respecto a un launcher no lo conozco pero me interesaría ver por qué decidieron agregarlo en genome teniendo ya su buscador será que tiene algo distinto y la verdad que no muy distinto no sea el buscador de un launcher un launcher es un software muy 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 tiene muchos años existe hace un montón de tiempo para mí es redundancia pura y dura no tiene sentido en plasma con car runner también lo veo necesario pero no conozco un launcher último el resto de utilidades del limbo capaz no vienen instaladas en el sistema porque pueden depender del hardware y capaz si lo agregan en las compus que ellos venden pero no las ponen en la iso puede ser recién otra persona también hizo el mismo comentario ya le perdí el interés de probarlo pero igual como a vos seguramente te pasa me queda la curiosidad de conocer la calidad de esos equipos tal cual porque baratos no son entonces debería esperarse que sean de calidad premium a lo que me refiero es que deben comparar con del latitude el hp envy el asus en book que son de alta gama no no que no son las comunes de plástico hay una empresa de eeuu que también vende notebook con linux que por ahí es más fácil traer a argentina bueno te comento algo tati le comento a todos me llegó un mail de la gente de slim book la verdad re bien re bien este súper bueno agradeciendo que me haya tomado el trabajo de hacer una review del sistema y que bueno me dicen mira nos encantaría enviarte podríamos darte una de nuestros equipos para que hagas la revisión pero con los temas aduaneros que tenemos acá no lo pueden hacer y es total y absolutamente comprensible sí porque nos llegan a mandar y lo más probable que no sé no me llegué nunca así que sí sí es complicado y la verdad que bueno me agradecieron que me dijeron también que bueno van a tomar nota de algunas observaciones para mejorar siempre sea súper bien súper educado la verdad que genial este a mí me muero de ganas de todas maneras slim book creo que el abanico de oferta es muy grande creo que hay equipos de digamos más accesibles y otros ya más tope de gama hay de todo sí así que nada es una marca que me encanta que a mí me encanta que se posicionen las marcas como system 76 como tuxido demás que apuestan por desarrollar o ofrecer equipos testeados y que funcionen a pleno con genu linux eso me encanta john guión bajo cero me pone me parece mucho más inteligente el camino que está tomando popo es por primera vez estoy instalando cinnamon y reemplazando mi xfc lo probaré sobre todo por nemo bueno a ver popo es en realidad el sistema de slim book está basado en ubuntu y demás bueno es muy parecido a lo que arrancó siendo popo es ahora pues pues dijeron bueno vamos a hacer algo nuestro propio y está bien porque dan un segundo paso quizás slim book en el futuro también vaya por el mismo lugar si ojo con respecto a que estás por primera vez instalando cinnamon y reemplazando xfc bueno no es una cuestión de gustos yo entre cinnamon y xfc me quedo con cinnamon pero xfc por ahí si el equipo está un tanto limitado quedate en xfc que va a andar súper bien uy se me fue a ver a h 195 me dice yo esperaba la review de cade aún así está está bueno el sistema bueno me encanta me encanta que te haya gustado este no probé cade porque viene más limpia mamá más cade el puro si demás bebe de los repositorios de cadena este entonces dije bueno veamos qué hacen de distinto con genomes technisoft me dice mi vara de medir es muy sencilla que aporta con respecto a la distro madre en este caso nada saludos y si no a ver si hubiesen agregado las apps propias por ahí como digo hubiesen dado un pequeño saltito pero no lo hicieron y bueno qué sé yo y bueno vamos con el último comentario de señor normal que me dice gracias por mostrarnos el funcionamiento de esta distro la verdad es que no parece traer nada nuevo que lo haga diferenciarse de las demás ubuntus y existiendo sorin y mint no veo la razón de crearla recibe como siempre un fuerte abrazo amigo francisco si además la verdad que comparada con mint o comparada con sorin no está todavía este el limbo que se le falta mucho le falta mucho pero bueno a mí me gusta que quieran impregnar de marca slim book todo porque me parece una decisión acertada pero bueno hay que ver cómo lo van desarrollando y que cuál es el producto que después nos van ofreciendo con él con el transcurso de los años y con el transcurso de nuevos lanzamientos así que amigos vamos a cerrar el vídeo porque si no se hizo larguito 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 bueno queridos amigos con esto terminamos el vídeo de hoy les agradezco por estar ahí del otro lado por comentar a los que ayudan a todos como ya saben así que como siempre acá dejo las formas de ayudar al canal que siempre siempre se agradecen y si no like suscripción es gratis no cuesta nada y a nosotros los linux tubers nos ayuda muchísimo para que sigamos en esta senda de seguir mostrando y de armando una comunidad enorme para que podamos entre todos compartir experiencias conocimientos opiniones todo si les mando un fuerte abrazo los quiero mucho 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 un beso para todos y nos estamos viendo en próximas ediciones acá en la garza resistente adiós